de la frontera. Llega la versión cincuenta y seis del Festival Araucano de la Frontera, torneo internacional del Joropo, el contrapunteo y la belleza llanera, patrimonio inmaterial de la nación, Serenata Arauca, llanero auténtico, y joropeando en el Arauca, la expresión más pura de nuestra cultura en la tarima que une a Colombia y Venezuela, en un mismo escenario, bailadores, declamadores, cantantes, y contrapunteadores, vibra con nuestras raíces del 2 al 8 de diciembre, invita Alcaldía de Arauca, así todos ganamos, y Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Arauca, Ruta de Paz. Los concejales del municipio de Arauca finalizarán el año y el último periodo de sesiones ordinarias con el control político a cuatro secretarías de la administración municipal. Esperan informe del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Muchas gracias por la oportunidad, así es, se aprobó en la plenaria el día viernes, cuatro controles políticos para el día 28 y 29, donde citamos a control político a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Planeación, a la Secretaría de Gobierno, para conocer a hoy, hacer el mismo trabajo que se hizo en el mes de agosto para conocer el avance del cumplimiento de metas de productos del plan de desarrollo, para conocer cómo van el proceso del superávit que se aprobó hace más ya casi aproximadamente dos meses, en qué procesos se encuentran esas vigencias futuras que hace un mes aprobamos, si estos procesos ya están en páginas, si estos procesos ya están en ejecución. Entonces, es para revisar todo este tipo de cosas que la comunidad araucana quisiera saber. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Ramón Escalante, explicó cuáles son las secretarías que pasarán a control político por parte del Consejo. Por el momento está así, como dije, Hacienda, Planeación, Gobierno y Inclusión Social. Es la cuarta secretaría donde vamos a conocer los alcances del producto de las metas y el alcance de los dos proyectos ya aprobados, Vigencia Futuras y Superávit, en qué están estos proyectos ya aprobados. Según el líder político, en estos momentos los dos ponentes estudian el presupuesto de la vigencia del año 2023, presentada por la Administración Municipal. En este momento se encuentra por estudio de los dos ponentes. Esperemos que en los próximos días se inicie el trabajo en comisión primera. Escalante dijo que el presupuesto está forado por más de 100 mil millones de pesos y también explicó cómo se divide. El presupuesto está forado alrededor de 160 mil millones de pesos. Acordemos que dentro de esos 160 mil millones de pesos está todo la inversión de subsidios, el pago de subsidios, tanto de acueducto, alcantarillado, aseo y salud. Entonces eso quiere decir que esos 160 mil, alrededor de 30 mil millones son solamente para inversión social, para infraestructura, para dotaciones, para mejoramientos, para la malla vial del municipio de Arauca. Entonces de esos 160 mil aproximadamente de inversión neta quedan 30 y pico mil millones de pesos. En los próximos días, el presupuesto de la próxima vigencia pasará a plenaria del Consejo Municipal de Arauca para su estudio y aprobación de los 15 concejales.